¡Ese es una primicia titulada El Lobo Viejo! ¡Con cariño para Taxa Patan! ¡Eso! ¡Hoy a seis! ¡Lo nuevo, nuevo! ¡El Lobo Viejo! ¡Ese es una primicia titulada El Lobo Viejo! ¡Ale! ¡Ese es una primicia titulada El Lobo Viejo! ¡William, Diego, Robert! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arquito, Beiner, Adun, Corubina y Ender Terrones! ¡Y viene mi bailarina! ¡Viva, arriba de los corazones! ¡Aquí está mi bailarina! ¡Acá, acá! ¡Ahí! ¡Ahí está nuestra bailarina! ¡Tembrercita de su obscena! ¡Cabañero nomás, tengo que olvidarme de ti! ¡Cabañero nomás, tengo que olvidarme de ti! Porque eres interesado, te gustas el contenido ¡Y eso no me gusta a mí! ¡Y eso no me gusta a mí! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Cabañero nomás, tengo que olvidarme de ti! ¡Cabañero nomás, tengo que olvidarme de ti! ¡Quieres que te dé mi casa, incluido con mi lote! ¡Y eso no te puedo dar, nada te voy a dar! ¡Ay, ay, ay, Cholito! ¡Eso dice! ¡El robo viejo! ¡Vamos, vamos! ¡Ey! ¡Eso! ¡Quieres ver la composición, Bercita! ¡Y mi sexy bailarina! ¡Aquí está! ¡Vamos, vamos! ¡Cabañero nomás, tengo que olvidarme de ti! ¡Cabañero nomás, yo te pongo a punto final! ¡Quieres que te dé mi moto, mi carro cuatro por cuatro! ¡Y eso no te puedo dar, nada te voy a dar! ¡Ay, ay, ay, Cholito! ¡Uh! ¡Ja! ¡Voy! Sales a la calle muy disfrazado como una ovejita ¡Cuidado que eres lobo viejo! Sales a la calle muy disfrazado como una ovejita ¡Cuidado que eres lobo viejo! ¡Toma! Juegas con las gordas, juegas con las placas Diciendo que eres soterito Con las chibolitas, con las quinceañeras ¡Te crees rey de a las mujeres! ¡Ajá! Juegas con las gordas, juegas con las placas Diciendo que eres soterito Con las chibolitas, con las quinceañeras ¡Te crees rey de a las mujeres! ¡Juegas! ¡Eso! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Se entiende, se entiende, se entiende! ¡Eso! ¡Eh! ¡Vamos, se entiende, vamos, a ir dentro! ¡Juganas, con ganas, con ganas, con ganas, con ganas! ¡Más, más, 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 más! ¡Eso es el vecino! Juegas con las gordas, juegas con las placas Diciendo que eres soterito Con las chibolitas, con las quinceañeras ¡Te crees rey de a las mujeres! ¡Cómo! Juegas con las gordas, juegas con las placas Diciendo que eres soterito ¡Cantando que eres soterito! ¡Con las chibolitas, con las quinceañeras! ¡Te crees rey de a las mujeres! ¡Eso! ¡Sentenos sonando! ¡Hey, hey! ¡Sentenos sonando! ¡Hey, hey! ¡Sentenos sonando! ¡Hey, hey! ¡Arriba los bracitos! ¡Sentenos arriba, arriba, hey! ¡Sentenos arriba, arriba, sí! ¡Sentenos arriba, arriba, hey! ¡Sentenos arriba, arriba, sí! Ay, mañana, ¿cuándo será? Venga el día que hay de llegar Que me vaya con otro amor, ya este solo te ite dejar Era, mañana, ¿cuándo será? Venga el día que hay de llegar Que me vaya con otro amor, ya este solo te ite dejar Aquí está, representando Starzapata Esa bailarina Jódete corazón, fíjate corazón Ya te engañaron, ¿qué vas a hacer? Jódete corazón, fíjate corazón Te lastimaron, no hay nada que hacer Jódete corazón, fíjate corazón Ya te engañaron, ¿qué vas a hacer? Jódete corazón, fíjate corazón Te lastimaron, no hay nada que hacer Eso Ay no te juegues conmigo así Ay no te juegues conmigo no El tiempo que te quería a ti Ahora mismo ya se acabó Ay no te juegues conmigo así Ay no te juegues conmigo no El tiempo que te quería a ti Ahora mismo ya se acabó Mira como baila mi tilín Baila tilín, toma tilín Jueve tilín, dale tilín Eso es Y si es que tu corazoncito piensa en mí Te prometo amor eterno por Dios que sí Y si es que tu corazoncito piensa en mí Te prometo amor eterno por Dios que sí Oiga 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 Oigitos negros de Capulí Si Dios lo quiera serás de mí Oigitos negros de Capulí Si Dios lo quiera serás de mí Oigitos negros de Capulí Si Dios lo quiera serás de mí Soltera quiero vivir Soltera para gozar Soltera para cantar Soltera para bailar Solita voy a vivir Solita para gozar Soltera para cantar Soltera para bailar Soltera para bailar Así Soltera para bailar 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 Bien bailadito, bien gozadito Un video conmigo a mi chistín Más Más Para que vean aprendan, aprendan El profesor también El profesor también Ay 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 Regalo Ay, ay, ay. Dios mío. Esto se merece premio. Premio, Rosita, yo no sé.